Todo, si para todos, seguro, seguro, seguro. Todo, si para todos, seguro, seguro, seguro. Recorrer este largo camino de 40 años que comenzó con el restablecimiento de las relaciones entre Cuba y Argentina, en aquel periodo breve pero luminoso del 73, es recorrer una etapa llena de vida, pero también llena de dolor, llena de padecimientos, llena de obstáculos. Y en los últimos 10 años, una etapa que ha revivido, una etapa de recuperación, que es el fruto más apreciado de la resistencia de nuestros pueblos. Y reencontrarnos con los mejores sueños, tanto del pueblo cubano como del pueblo argentino, y reencontrarnos también con los mejores sueños de nuestros mejores luchadores. La tradición de Bolívar, de San Martín, de Manuel Ugarte, de José Martín. Así que esta muestra, recordar esta muestra es despertar un cúmulo de emociones. Desde marzo estamos trabajando en este proyecto. La idea es traer el proyecto de Cuba a la Argentina, también adaptarlo un poco a la realidad que hay en el país, y básicamente continuar con un proyecto social que tiene que ver con integrar a los chicos desde el teatro. Este es el objetivo de la Colmenita del Sur. Y además, crear una relación que tenga que ver mucho con la empatía entre los dos proyectos. En realidad pensamos que es un único proyecto dividido en dos países, pero que hay una lógica de integración de América Latina y de la patria grande, que se continúa a partir de la Colmenita. En este momento hay cuatro colmenitas, una en Urlingan, una en Villa y Laza, en Lanús, una en la ciudad autónoma de Buenos Aires y otra en Banfield. La idea es que, bueno, el proceso creativo es un proyecto que está guiado por cuatro profesores, que, bueno, nos formamos en Cuba y que somos parte de la Colmenita, y la idea siempre es que se trabaje desde la realidad de cada uno de los niños. No con niños que tengan un talento especial o que tengan algo relacionado al teatro, sino que la idea es que todos pueden, desde lo colectivo y desde lo social, hacer un teatro comunitario, ¿no?, desde las herramientas que cada uno maneja. Culturalmente, en nuestro país, por la condición de isla, que siempre ha tenido que buscar la información en otros lugares, se ha nutrido de lo mejor y se ha escuchado lo mejor de la música argentina, lo mejor del cine argentino, lo mejor de la literatura argentina, que es notable. Con envidia veíamos el desarrollo del teatro argentino, que es un referente para el teatro cubano, y, por tanto, ahí hubo una retroalimentación inicial para fomentar todos los programas de desarrollo de la revolución desde su inicio. Y, por tanto, hemos visto a notables figuras de las artes argentinas como figuras que son muy conocidas, que son ídolos en la nación cubana y en el público cubano. Y eso, lógicamente, garantiza el desarrollo de nivel de referencia de la población cubana y de los artistas cubanos. Saben que hay expresiones artísticas que solo se desarrollan si hay una relación con otros artistas de igual o superior nivel. Y yo creo que eso ha sido un referente importante para nuestro país. Tenemos un programa en Cuba maravilloso de educación, que es como el guía de todo lo que hacemos, que se llama Yo Si Puedo, y entonces es para enseñar a leer, a escribir, en lugares donde no van los maestros, ¿no? Y, de pronto, a partir de un proyecto que hubo en Sevilla, en Andalucía, en España, a partir del Yo Si Puedo nos pidieron replicar la colmenita allá en España. Y fue la primera experiencia. Luego, eso mismo ha venido surgiendo en otros lugares, en República Dominicana, en Colombia, en, bueno, acá en Argentina, en España tenemos en Sevilla y en Tenerife, incluso ha pasado en Canadá, en Winnipeg, o sea, es todo muy extraño. Y tenemos un gran movimiento similar al de Cuba, en Venezuela, en la República Bolivariana de Venezuela. En estos momentos hay 19 colmenitas en nueve estados venezolanos. Es algo increíble que eso se haya multiplicado. Pero se parece un poco al mundo animal, ¿no? Así son los enjambres y los panales, como que se riegan por todo el campo, ¿no? Y polinizan la vida.